¡Aye! ¡Venga pues! ¡Aye! 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 ¡Echale, compadre! ¡Voy a bailar suavecito, suavecito, suavecito! Para llegar a tus ojitos Mamecito, mamecito Voy a decir que te quiero Mamecito, mamecito Porque si no estás, muero Mamecito, mamecito Y suave, suave Mamecito, mamecito Mamecito, mamecito Para llegar a tu corazón Mamecito, mamecito Para llegar a tu corazón Música 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 Música